... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Eres solo un amor, eres una canción, que más morirá sin tú. Y también se vuelve a cantar, para ser solo que brillas, en la playa más linda. Y también se vuelve a cantar, para ser solo que brillas, en la playa más linda. Y también se vuelve a cantar, para ser solo que brillas, en la playa más linda. Y también se vuelve a cantar.